¿Demora un poco en grabar? Ahí está, entonces, hoy día, miércoles 1 de julio, nos encontramos conectados con Cero Básico en la clase 16 de Artes Visuales. Vamos a ir a la presentación. Les compito pantalla. Aquí vamos. Estoy viendo tu antifaz. Te quedó hermoso. Aquí vamos. Estamos en la unidad 2, parte de la antigüedad. Adjetivo número 2, aplicar elementos del lenguaje visual, color, textura y forma. Vamos a ir a ver, alguien llegó. Ya. Hoy día vamos a trabajar forma. Forma real. Reada. Pintura. Vamos a trabajar con pintura. Bueno, ustedes saben que igual yo he sido flexible en este tiempo, toda la situación que vivimos, para que no salgan de la casa, no salgan a comprar. Vamos a trabajar con lo que tengamos en la casa, ¿ya? Idealmente, tempera o acuarela, pero si no tienes, pueden ser otros materiales, como lápices de colores, lápices, etcétera. Entonces, actividades. Reconoce formas reales y recreadas en obras de arte, artesanía, cine y otros. Hoy día nos vamos a ir por las obras de arte, en pintura y escultura, ¿ya? Pinta creativamente, usando técnicas mixtas, de acuerdo con un propósito expresivo, usando formas reales y o recreadas. Realiza trabajos de arte con un propósito expresivo, usando formas reales y o recreadas. Vamos a ver de qué se trata esto. La explicación es, después de ver las imágenes siguientes, tú escogerás tu tema de trabajo y pintarás tu obra. Primero en forma real y luego en forma recreada. ¿Qué será esto de la forma real, la forma recreada? Aquí está la explicación. Formas en relación a la realidad. Las formas reales son aquellas formas que representan la realidad concreta, sin modificaciones. Es decir, al cual se observan. Las formas recreadas son aquellas formas que representan la realidad concreta, con modificaciones, en función de la expresión, la creatividad. Y entonces vamos a ver algunas obras. Formas reales y recreadas en el arte. ¿Ya? Esto mismo, por ejemplo, de la misma presentación que aparece aquí arriba, es... ¿Ustedes ven? Yo muevo el mouse, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Alguien que responda, por favor? ¿No ven el mouse? No. A ver... ¿La presentación? ¿No están viendo la presentación? La presentación. Ah, ahora sí vamos a ver la presentación. ¡Se quedó pegada! ¡Hala, perfecto! ¡Sí! ¡Se quedó pegada la... ¡Se quedó pegada! ¡Hola, Maró! Vamos a la presentación. ¿Ahí sí? ¡Mis! ¡Perfecto! Entonces, esto que está aquí, por ejemplo, que es una naturaleza muerta, es una forma real. ¡Escólo, por favor! Aquí yo... ¿No puedes explicar, ya? Después lo encendemos para comentar. ¿Ya? Entonces, aquí yo estoy viendo... ...viendo las flores. Estoy viendo la mesa. Aquí abajo, es una forma recreada de lo que está arriba. Aquí veo un conejo. No tiene modificaciones, ¿verdad? Bueno, acá se ve manchas. Es una forma más bien extraña. ¿Verdad? Acá yo veo las dos personas. Hay figura humana. Acá también hay una figura humana, pero está recreada. Está en modificaciones, ¿ya? De eso se trata, en el fondo, el trabajo de hoy. Vamos a ver. ¿Cómo son las formas de estas pinturas? Conocibles, reales, no reales, otros. ¿Verdad? ¿Está aquí? ¿La ven? ¡Está real! Esto que estoy mostrando, ¿los reconocen? Sí. ¿Los reconocen? ¿Los reconocen? Sí. Es una mesa, ¿cierto? Tiene una mesa, fuentes, flores. Claramente es una obra, yo puedo reconocer lo que está incorporado en la pintura. ¿Cuál que está? Espárragos. Están amarrados los espárragos ahí. Son súper reconocibles, son muy reales. Y acá, una caja envuelta. Este autor, particularmente, Claudio Bravo, que es un pintor chileno, es de estilo súper realista. Si usted está en pantalla de fotografía, esto es una pintura real, súper real, podríamos decir. ¿Ya? No está modificado, es la caja envuelta en papel tal cual él lo observó. Digamos, ¿cuántas son las formas de estas pinturas? Aquí. ¿Entiende? ¿Ustedes entienden lo que aparece en la primera figura? Sí. 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 Perfecto. ¿Está recreado? Sí, sí. Sí. Está un poco recreado, ¿verdad? Lo reconocemos. Podría ser, yo optaría como justo en la mitad, porque aquí se entiende lo que es. Es una obra más bien real, si tuviéramos que ponerlo en la balanza. Es una naturaleza muerta con jugos fruta, dice Roger Fry. pero a pesar de estar un poco modificado igual se entiende, es reconocible. Esta obra de acá que se llama El desayuno de Juan Gris, ¿está recreada o es real? Recreada. Recreada. Recreada, muy bien. Recreada, ¿cierto? Claro que sí, es como dada la figura, ¿verdad? Se llama al desayuno y si uno va como al detalle puede descubrir por ahí unas tazas, unas cucharas, las patas de una mesa pero no es real la figura, ¿verdad? ¿Cómo? Se parece como si tuviera una masa desayunando. Exacto, exacto, tal como lo dices tú. En esta otra de acá dice naturaleza muerta, igual a la de la presentación, ¿verdad? De María Blancar. Naturaleza muerta, una composición, es como lo que mostraba al principio, una mesa puede ser, a lo mejor un par de frutas, podría ser un espejo, qué sé yo. Ya. Es real, recreada. recreada. Muy bien, recreada. ¿Ya? Vamos a la siguiente diapo. Aquí, dice naturaleza muerta con botella de vino. Juan Gris también. ¿Qué es real o recreado? No, no, no. Real. Real. Esta de acá. Ahí tengo el dedito. Real. ¿Sí? ¿De verdad es real? No. Fíjate bien. Naturaleza muerta con botella de vino. ¿Es así? ¿Una botella de vino? Recreada. Verdad, ¿verdad? Mira, aquí está más fácil. Mira, si tú la ves, la comparas con la de al lado, con el detalle, dice acá, detalle del bar de Folie Berger de Eduard Manet. Esta de acá, es, aquí no apareció, había una marquita. Esta obra de las botellas de acá, de la derecha, es como una ampliación de esta esquinita de la obra que está aquí debajo. Ahí donde estoy mostrando yo con el dedito. Esto de ahí, es esto de acá. Si yo comparo esto con esta, ¿cómo es la de la izquierda? Esa sí es real, Mir. ¿Cómo es, chicos? Real. Real. Ya, esta de acá, la de la derecha, es real, ¿verdad? La de Manet, es real. La de Juan Gris, ¿cómo es? Recreada. 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 Muy bien. ¿Cómo dice acá la pregunta? ¿Son reales o inventadas por los pintores? Esta de aquí es inventada por el pintor. Las botellas no son así, ¿verdad? Como nos muestra la realidad. Aquí. ¿Qué es lo que más les llama la atención de esta pintura? Esta es una naturaleza muerta con ardilla dorada. A mí la ardilla dorada. Clara Peters. A mí la ardilla. La ardilla, ¿cierto? Que llama harto la atención. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Los camarones. ¿Podemos describir? Los mariscos. Camarones, ¿cierto? Sí, los camarones, o la proba, o un tipo de cosas. Las frutas. 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 ¿Podríamos describir? Manzanas. 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 Langostas. Pedras. Pedras. Uvas. Uvas. ¿Manzanas? ¿Fuera? Pedras. Fresas. ¿Esto qué es? Frutillas. Frutillas, frutillas. No, ¿no de arriba? Uvas. Uvas. No. No, no son frutillas. Fíjense en las hojas. Uvas. 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 ¿No? Uvas. Uvas. Perfecto. Eso es. Uvas. Uvas. Están hasta brillositas. Es que se le queda... No, Mín. Es que estaba... Es que lo que pasa es que se le queda pegado y no entiendo nada. Alguien llega aquí. Uvas verdes y uvas rojas. Ashley. Hola. Mín. 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 A ver. Agustín y hijo, ¿me escuchan? Sí. Sí. Se escucha pegado. Sí. Se escucha cortado. Sí. Y se queda pegado la presentación. Espérate. Acá. Agustín y Josefa. Agustín, ¿cómo me escuchan? Bien. Oh, y a veces se le queda pegado. No, no. Agustín y Josefa, ¿ustedes tienen el micrófono encendido? Sí. Ahora mismo lo tengo pegado. Chiquillos, a ver, escuchen. No tiene que ver conmigo. Esto es del internet y yo no, más que yo quiera que se escuche fluido, que más quisiera. No puedo hacer nada. No tengo ninguna opción de apurar el internet. Esto es cuestión de conexión. Yo, o sea, lo que puedo hacer es repetir lo que ustedes no entiendan, pero no puedo hacer nada con el internet. ¿Ya? Si se queda pegado es porque está saturado probablemente. ¿Ya? Así que si ustedes no escuchan bien, me dicen que les repita. Mis, es que también la presentación se le queda pegada y no entiendo nada. Eso estoy diciendo, Cristóbal. No tiene que ver conmigo. Si tú quieres, puedes ver la presentación después porque queda grabado. Está la presentación subida a la plataforma. La puedes revisar. ¿Cuál es la plataforma? ¿Ya? Pero yo en este momento no tengo ninguna opción de apurar el internet. No puedo hacer nada con eso. O sea, no entiendo a mí. Lo que puedo hacer es lo que te acabo de decir. Que ustedes me digan que no escucharon, si no se escuchó o si se escuchó cortado. Y yo les repito, eso puedo hacer. O sea, que también no es que quiera parar el internet. Estábamos aquí en la presentación. Mis, pero... Exacto. Mis, pero... Muy bien, exacto. Eso es, Amaro. No tiene que ver conmigo. Está absolutamente fuera de mi control. Yo no puedo hacer nada con el internet. Mis... ¿Ya? Tengo dos conexiones al internet y a veces las dos fallan. Es que no se... O sea, yo creo que a ustedes también les ha pasado que se les queda pegado el internet. Sí, mis... Pero, ¿dónde sube el video? Cristobal, ya no te escuché. ¿A dónde sube el video? Cristobal, a ver... ¿Cuál video? Este... El que está grabando. No entiendo a qué se refiere... Cristobal, a ver, escúchame a ver. Cristobal, yo estoy mostrando la presentación de la clase. Y eso está en la plataforma. ¿Qué plataforma, mis? A eso me refiero. ¿Ya? ¿Qué plataforma, mis? A eso me refiero. Cristobal, ¿es dónde están las clases? Cristobal, la presentación está en la plataforma. ¿Cuál es la plataforma? ¿Dónde están todas las clases de Classroom? ¿Quién es la plataforma? Sigo, sí. Ahí es donde trabaja, hace tareas. Ahí, justamente, en tareas yo subo la clase. ¿Ya? ¿Entendés? Voy a... ¿Qué? ¿Ya no te escuché? ¿Te escuchas cortado? ¿No? 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 Oigo cortado, Cristobal. Voy a volver a la presentación, ¿ya? Ya estábamos aquí y ya la describimos, ¿verdad? Y hay varias cosas que nos pueden llamar la atención. Por ejemplo, la ardilla que me nombraron ustedes, puede ser la fruta, el brugas, tal vez que escapa un poco a la temática, los camarones, porque están, no sé, a lo mejor es distinto a las frutas, qué sé yo. Pero es realista, se entiende que es una cosa, ¿verdad? Está uno de los componentes de la obra. Vamos a la siguiente. Dice aquí, también los escultores usan formas reales y recreadas. La primera, la de aquí, de la izquierda, es fuente con patos, de ogos gold, y al parecer por el brillo, el color de esta escultura, quisiera que es de bronce. ¿Es real o recreado? La derecha es recreado y el de la izquierda, los patos, fuentes de patos. Real. A mí me gusta eso. Muy bien. El de la izquierda, o sea, fuente de patos, es real. El de la derecha es recreado. Dice, es pato que muestra un pelícano sapo en el castillo de Rufons en Francia. No existe. No existe el pelícano sapo. Es una escultura que se la inventó el autor, el artista. Una cabeza de pelícano, tiene unas alas ahí y la parte de abajo es de sapo. Tiene unas bancas de sapo, unas manitos y patitas de sapo. No existe ese animal, ¿verdad? Es inventado, recreado. Vamos a la siguiente. ¿Qué elementos son los que hacen que estos monos sean recreados? Ya. Mira. Esta de la izquierda, ¿verdad? Tiene una representación de unos monos, ¿cierto? Se ve la colita ahí, se ve como saltando. Recreado. Con la de la derecha. Es recreado, ¿cierto? ¿Pero qué es lo que hace que sean recreados estos de acá? Que no se vean. Que de acá. Que no se ven iguales. Que no se ven iguales como la del mundo real. Que le agregan otras cosas. No se ven. Ya. ¿Por qué no se ven? Creo que sí. No son reales, ¿verdad? Comparándonos con el mundo real. Pero, ¿qué es lo que hace que sean recreados? Fíjense acá, lo estoy mostrando yo con el dedito. ¿Qué hace que esta obra sea recreada? Fíjense bien, lo estoy mostrando, mira. Que hay un... Ah, que ese mono tiene como cara de otro animal. Y tiene como la lengua de la serpiente. Sí, puede ser. Mira, yo como... Aquí tiene lentes. O al menos da la impresión de que fueran lentes, ¿verdad? ¿Dónde está la lengua de la serpiente? Yo no veo una serpiente. Yo veo un mono acá. Como que lo veo de lejos, parece hasta oso. Hay un gato acá. Si no. No sé si es gato o tigre. Pero se ve un felino acá abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, es que... Dale, Jonathan. Es como un lince. Es como un lince. Perfecto. Sí, podría ser algún tipo de felino, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente. Culturas y cerámicas. ¿Están en formas reales? ¿Y cuáles recreadas? Ya. Yo justo iba a decir que... Estás aquí. El ajo del mono había... Un gato alado. Real. Vamos rapidito con esto. Me gusta el de la izquierda del lado. El de al lado de la izquierda. Claro. Esta de acá. El toro alado. Real. 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 El toro alado con cabeza humana. El toro alado con cabeza humana. No, recreados. Eso es criado. Recreados. Eso sí. Eso sí. No existe este animal, ¿verdad? El toro no tiene alas. Tampoco tiene cabeza humana. Un humano no tiene cabeza, no tiene cuerpo de toro, ¿verdad? Ya. Esta de aquí, el toro alado, es una figura recreada. Esta de acá, la cabeza de un caballo. Eso sí es real. Es un carro de Selene, dice acá. Eso sí es real. En un griego. Porque es igual que a un caballo. Es real, ¿verdad? Uno la ve, uno de verdad, claro. Y uno puede decir, es un caballo. Perfecto. Esta de acá, que dice Ram, en un matorral. Es real o recreado. Recreado. Muy bien, es recreado, ¿verdad? No existe este animal tampoco. Vamos a la de abajo. Un jarro, dice acá, un jarro minoico. Esto está en Creta. Este jarro, ¿real o es recreado? Real. Recreado. Podría ser real, ¿cierto? Pero lo hicimos en la época antigua, podría ser una forma que usaban... Para... Tal vez para hacer agua a la otra. Sí, mira, es una forma que usaban, porque yo vi un video donde los griegos utilizaban un jarrón así. Puso de recreado. Exacto, sí. Y en ese sentido, claro que puede ser real. Porque puede que sea... De verdad sea un jarro y que de verdad tú puedas transportar agua en él, ¿ya? Está decorado. Está decorado. Está decorado. Pero es un jarro. Con un pulpo ahí. Está de acá. Máscara maleón. Recreado. ¿Qué podríamos decir de esta máscara? ¿Es real o recreada? Recreada. Real, dijo alguien por ahí. Recreada, parece. Puede ser recreada, ¿cierto? Porque es una máscara. Entonces, si usamos la forma en que tiene el camaleón, podría ser real también, como alguien dijo por ahí. Porque en realidad, si tú lo ves, es un camaleón. Tiene la forma de un camaleón. A lo mejor por los adornos podríamos decir que es recreado, porque el camaleón en realidad no es así. Pero tiene los ojos grandes, tiene escamas y tiene la cola así como enrolladita, ¿verdad? Podría ser real en la forma, pero en la decoración podría ser recreada. Podría ser un poco de las dos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, real creada la vamos a poner. Perfecto. Bueno. Esta está fácil. Esa de Quetzalcóatl. Real. O Tihuacán. Real. ¿Cómo será esto? ¿Real o recreado? Recreado. ¿Real? Recreado. ¿Recreado? Recreado, porque este personaje no existe, es parte de la mitología también. O de las deidades de los pueblos originarios. ¿Ya? Esa estaba fácil. Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Pinturas tienen formas reales y cuales? Recreadas. Vamos aquí. Cuatro gatos. Cuatro gatos en diferentes posiciones. De Utagawa Kuniyoshi. Esto me tinta como a japonés. Recreado. ¿Real o recreado? Recreado. Porque los gatos no les gusta el agua. ¿Qué? Porque el agua. Porque a los gatos no les gusta el agua. Y no se quedan así. No. ¿Pero qué tiene que ser el agua, Cristóbal? ¿Por qué les encanta el agua? A ver, espérate. Es que quiero saber. ¿Pero qué es Cristóbal? ¿Habla del agua? Es que... ¿Usted dijo que... Cristóbal... Con mucho. Creí que estaban flotando sobre... Mis, creí que estaban flotando sobre agua. Ah, ya. Pero no hay agua aquí. Hay cuatro gatos nomás. Ah, fíjate bien. Mira. ¿No veo tres? No. Hay cuatro. Mira ese. Lo que pasa es que esos tres son como... Muy parecidos en el pelaje. Casi iguales. Mira ese que está echadito ahí. Si les gusta. Si les gusta el agua. Yo he tenido gatos y he tenido varios que les gusta el agua. Incluso mojarse con la manguera. Fíjate. Es un mito de que a los gatos no les guste el agua. Porque hay gatos que les gusta mucho. Aquí está el cuarto gato. Fíjate. Es como de color amarillito. El gato de mi tía, cuando ella es un mito a bañar a veces... Es como si hay gente que les gusta el agua y otros no. Ahí está el cuarto gato, ¿cierto? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es real o recreado? Recreado. ¿Por qué? Porque los gatos no hacen ninguna desaposición. ¿Estás seguro? Bueno, para mí esas son posiciones como de confú o cosas. Ah, ya. Podría ser. ¿Ya? Quillos, entienda primero que preguntar por qué es para saber la apreciación. No más. No tiene que ver con que hayan explicaciones buenas o malas, ¿verdad? Es como tú lo sientes. Es como tú ves la obra. A mí me parecen reales porque tienen la forma real. Claro. Si vamos a lo que dice Jonathan, es posible que esta exposición es un poco de confú. Que van a ser recreadas. Pero la forma del gato, las cuatro patas, se entiende que es un gato, ¿me entiendes? Eso. Es verdad. Este de acá. Bien, ¿ah? Bien con esa. Esta de acá dice, mosaico de tigre atacando a un becerro. Es real. Es real. Porque los tigres sí se comen a los tigres. Real, ¿cierto? Se ve súper real. Claro. Ahora, esto se supone que es un becerro. A mí también me parece como caballo, pero dice que es becerro. Esto es del romano. Y se ve claramente que hay un tigre, clara, clara, claramente, en su pelaje. Acá se ve que está atacando a otro animalito. Esto podríamos decir entonces que es real. Esta de acá, la de la derecha, dice, para mí es real. ¿Real o recreativo? Real porque tiene la forma igual que un toro. Sí, es real. Exacto. O sea, claramente es un toro, ¿verdad? Quiero copiar a cualquier toro. Es real porque mire, se nota por su pelaje y como que fuera textura real. Como que fue, como que lo tomaron. ¿Cierto? ¿Da la impresión de que tú lo puedes hasta tocar ese toro? Sí. Perfecto. Pues a la de abajo, dice, las tocas de Meidum, en la tumba de Egipto. ¿Estas son gansos? Es recreado. ¿Esto de aquí? ¿Real o recreado? Real. En real, sí. Yo digo que igual. ¿Ah? Real. ¿Quién dijo recreado? Porque los papos sí pueden tomar agua. Sí, claro que toman agua. Toman mucha agua, sí, claro que toman agua. Real, entonces. Es que el gato de mi tía, mi tía abre como el lavamanos y ella se mete y como que se baña con el agua. ¿Ya? ¿Ya? Sí, yo conozco, he conocido varios gatos que les gusta bañarse en el lavamanos o tomar agua de la llave. Son gatos curiosos. Entonces quedamos en que las bocas eran reales, ¿cierto? Vamos al de acá. Dice, Tigre de Eugín de la Cruz. Ahí está el caballo. Y acá está el tigre. ¿Están de acuerdo o no? De acuerdo, mis. Porque ya como lo explicó. De acuerdo, mis. De acuerdo, ¿cierto? Entonces se entienden claramente los dos personajes aquí. ¿Real o recreado? Real. Porque los tigres sí tocan. Pero aunque está un poco recreado. Real, perfecto. Aunque también está un poco recreado porque no está como de la forma real. Está como real. Real porque los tigres se abracan a muchos animales. Mira, si tú lo ves de primera... Si tú lo ves de primera, se entienden los dos personajes, ¿cierto? Sí. Se entiende que es un tigre y un caballo. Entiendo de ahí, digamos que es real. Puede que tengan algunos casos que te puedan ser como exagerados, tal vez, ¿ya? Pero si tú ves la obra así como... A primera vista se entiende que es un tigre y un caballo. De ese lado pensamos que es real, ¿ya? Y este de acá es la tumba de los leopardos. Vamos a verla en... A ver si logro que la veamos más en grande porque... Muy chiquitita. ¡Eso es real! ¡Ay! Me llamó... Me mandó... A una página. Voy a volver porque no me carga. Esta de acá, de la tumba de los leopardos, es chiquitita pero se ve ahí. ¿Es real o recreado? ¿Se fijan ahí? Yo lo voy siguiendo con el dedito. Ahí hay uno. Y aquí hay otro. ¿Real o recreado? Real. ¿Real? Real, ¿cierto? Se entienden claramente los dos leopardos ahí. Clarísimo. Se ven hasta los puntitos ahí como... De su pelaje. ¿Es real? ¿Es real? General, entonces, la mayoría... Real, ¿cierto? Las obras de esta diapo son reales. En conclusión. Veamos la siguiente. Observa las imágenes y explica por qué las formas humanas son reales. Mira, esta es súper interesante. Esta primera de acá, dice, gitana con una mandolina. ¿Verdad? Del escritor Corot. Es real, ¿cierto? Sí. Real, porque aquí es la figura de la mujer gitana y está clara la imagen de la mandolina. Mandolina es este instrumento que está aquí, un instrumento de cuerda. Sí, mira, con una guitarra, lo que en realidad... Está clarísima. Sí, es como una guitarrita, pero es chiquitita y tiene un cuerpo como gordito, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? Mira, mira esta, mira esta que interesante. Si hasta el título le hace juicio, como te decía antiguamente, la desesperación. Mira la cara de este... Está medio asustado, desesperado, está... Mira la expresión de sus manos. Es real. Mira las venas en sus brazos. Parece real. Parece que va a estar en el trabajo. Parece que va a estar en el trabajo. Porque así se pone la gente cuando se desespera. O sea, ¿cómo no va a ser real? Es muy real. Así se pone la gente cuando se desespera, ¿verdad? Es como que te agarras... Si te agarras la cabeza y... Como, oh, me quedé dormido. O como, eh... Como que te agarras la cabeza. No sé, a ver, hubo un choque. Se me olvidó levantarme para el trabajo. Claro, claro que sí. Por ejemplo, ¿cierto? Súper real la imagen de... De aquí del centro, ¿verdad? La desesperación. Súper bien puesto el título. Esta de acá, la de la derecha. Niñas en el plano. Esta de... De Noir. Real. Real o recreada. Real. Real, ¿cierto? Estamos viendo figuras humanas reales. Súper real también. Mira. Se ve que la niña está tocando ahí. El piano está dando vuelta a la página. Se ve la partitura. Se ve el teclado del piano. La niña sentada poniendo atención a la partitura. Y ahí la otra niña mirando la partitura apoyada en el piano. Súper real. Hasta la expresión de su cara me dice que están leyendo la partitura. Están tratando de descifrar ahí para interpretar la obra en piano. ¿Cierto? Sí. Y la última, la de aquí, abajito, dice Mujer de Pueblo. Pedro Lira. ¿Verdad? Recrear. El actor chileno también. Real. Real. ¿Qué me dice la expresión de esta mujer? Real, ¿cierto? Sí. Real. Y mira, mira el título. Mujer de Pueblo. A mí me hace sentir como que está un poco apesadurada. Un poco triste, tal vez, melancólica. Digo, que está como aburrida. Como aburrida también. Sí, podría ser, ¿ah? Sí. Podría ser aburrida. Digo. Es real. Real. Ya. Vamos. Esa diapo era de figura humana real. Miren la otra. ¿Por qué las formas humanas de estas imágenes son recreadas? Vamos. Mira esta. La medusa de Caravaggio. Es recreada, ¿cierto? Es recreada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna mujer con palo como de medusa. Recreada. Recreada. Exacto. No tienen cuerpo. Las mujeres no tienen cuerpo de, perdón, cabezas de serpiente. ¿Cierto? Es súper recreada. La expresión es bien real, sí, ¿ah? Es como de miedo esta medusa. Como para su parte. Y claramente esta bellera es recreada. La gente no tiene pelo de serpiente. Esta de aquí. Palacis y centauro. Palacis y centauro. Recreada porque no hay ningún centauro. De Botticelli. Recreada. El centauro no existe, ¿cierto? Es un ser mitológico. Recreado. Todo esto es recreado. Todo esto es recreado. Muy bien. Ya está. Súper recreada. Debajo de la pérgola en Nápoles, dice. De Bottione. Bottione. Aquí como que ya no entendí mucho, ¿ah? Recreada. Yo veo acá. Y son todas recreadas. Recreada. Súper recreada. Mira. Sí, pues son todas recreadas. Pero estamos viendo por qué. Yo veo acá un brazo de una persona. Veo como la parte de arriba de una botella. Como un pescado. Veo en ustedes. Un pez ahí. Una. Como esa sirena. Sí. ¿Puede ser, ah? Sí. Debe ser. Debe ser. Debe ser. Debe ser. Ya. Mira. Me dice debajo de la pérgola. En Nápoles. Todavía no veo la pérgola. La pérgola se supone que son esas como fuentes de las flores. Pero se ven como partes de algunas cosas que podemos identificar. ¿Verdad? Esto es una recreación, claramente. Mira este otro. Maquinaciones de James Ensor. ¿Reales recreada esta obra? No, pues mírale las caras. Ah, sí. Sí, porque tienen las caras así, como de personal y ánimo. Ya, son. Exacto. Son como caras, como de personas reales. Mira, esa de aquí, del sombrero de copa alto, de como cara de chanchito. Y también como el que tienen los sombreros con flores, como con flores. Como si fuera... Exacto. Sí, como si fueran floreros, prácticamente. Porque igual hay sombreros con flores. Estos son exagerados, ¿verdad? Las ecuaciones de sus caras son bien exageradas y un poco reales. ¿Verdad? Sobre todo esa. Vamos al último. Cupido durmiendo, también de Caravaggio. ¿Por qué es recreada? Porque... Mi, porque Cupido no... Esta está fácil. Mi, porque Cupido es solo un mito, no es real. Exacto. Perfecto. Porque Cupido es parte de la mitología, del... Incluso de la iglesia, se supone que los Cupidos son angelitos. Angelitos, el amor... Y una figura humana, claramente, pero tiene alas. Es recreado. Es recreado. Es recreado. Y, pues, súper recreado, ¿cierto? Sí. Porque hay una figura humana, pero tiene alas. Y los seres humanos no tienen alas. ¿Verdad? Ahora, esto es parte de, como dijo Cristóbal, de la mitología. Porque son los... No existen. Uno no los ha visto nunca. Se supone que se sienten los Cupidos. ¿Verdad? Pero no es real. Ahí están las piernas. Hay una sombra ahí que tapa sus partes íntimas. Y aquí, abajito, se ve una alita. Debajo de su brazo, una alita sobre la que está reposado. Y aquí arriba se ve el reflejo de la otra alita. ¿Cómo que se cayó? ¿Cómo que se cayó? Es que dice Cupido durmiendo. Está durmiendo, está durmiendo, o sea, gente. Ah, para Dios. Entonces está durmiendo. Está reposado. Está durmiendo. Está reposando. Reposando, exactamente. Entonces. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Hacer un libro. ¿De dónde está? No, 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 no. Ya. Muy bien. Estoy recreando acá una expresión. Que yo sí sé dónde está. Aquí. Después de ver... Esta es la explicación de las actividades. Puedes ver las imágenes siguientes. Escogerás tu tema de trabajo y pintarás tu obra. Primero en forma real. Luego en forma recreada. ¿Ya? Entonces ustedes van a escoger lo que quieren pintar. Esto van a hacer en una hoja de blog o en la croquera, si ustedes quieren. Una hoja blanca. Y que no tienen esos implementos. Van a escoger los materiales en caso de que no tengan pintura de templo o acuarela. Puede ser lápices de palo, lápices de piel, plumones. Los plumones no los recomiendo mucho porque cuesta matizar con los plumones. Pero si no tienen más, escuchen eso. Los lápices de palo, chiquillos, son siempre bienvenidos porque con ellos es mucho más fácil hacer matices. Eso. Para que no salgan a comprar nada. Y van a, después que escogen su tema, ustedes van a hacer una forma real, una forma recreada de la misma obra. Por ejemplo, si yo escojo hacer una taza. Voy a hacer mi taza de café. Voy a hacer mi taza de café real. Todos los detalles que tiene, el color, qué sé yo. Lo puedo hacer hasta con café. Una taza servida de café. Y después de esa misma taza, yo la voy a hacer en forma recreada. ¿Ya? Es real. Yo la voy a hacer en forma real y después la voy a recrear. Entonces, voy a hacer esa forma, perdón, esa taza de café, forma recreada, lo mejor cortada o con una mirada distinta, si la veo a través de un lente o si me imagino de otra forma. ¿Ya? El mismo objeto o la misma persona, el mismo tema, ustedes van a escoger para hacerlo real y después lo hacen en forma recreada. ¿Entendió eso? Sí. Sí, ya no. ¿Sí? Ya no. No entendí. Niño, no estoy hablando mucho de ahora. Oiga, lo que vas a escuchar sobre lo que usted dijo de lo que usted dijo de lo que usted dijo de la... La Giselle. De la elección del tema, Giselle. Sí. Después de que vimos todas estas imágenes, puedes escoger tu tema de trabajo, lo que tú quieras. ¿Ya? Por ejemplo, mi taza de café. Que la tengo aquí a la mano, que la estoy viendo, ¿me entiendes? Pero tú puedes escoger lo que tú quieras. Escoges tu tema. Ya viste que vimos figura humana, vimos escultura, animales, objetos, naturaleza muerta. Ya. Todas esas cosas, de cualquiera de esos puedes escoger un tema, lo vas a pintar de forma real. Luego, el mismo tema que hiciste en forma real, lo vas a recrear. ¿Ya? Real significa que es mirarlo, matices distintos, con una mirada distinta, como si imaginaras a lo mejor en una dimensión distinta. Ahora, vimos las imágenes, ¿ya? Con alguna posición distinta, por ejemplo, pintas a tu gato. Y lo haces con una mirada distinta. ¿Cómo? ¿Ya amaron? ¿Ya se lo ocurrió lo que pueda? Podría hacerlo conmigo. Perfecto. Ya, perfecto. Dame un segundito, Giselle. ¿Qué quieres hacer, Amaro? Quiero hacer un corazón realista. Y se va a llamar los corazones, el corazón de la vida. El corazón que te da la vida. Ay, qué lindo, me gusta el nombre. Claro. Ya, y ese mismo corazón que tú vas a hacer en forma real, realista, puedes hacerlo después. O sea, de eso se trata la... Lo hagas después recreándolo. Con colores distintos, con formas distintas. O sea, medio cortado, a lo mejor. Guíate por las imágenes que puse yo en la presentación. ¿Ya? Giselle, tú me estabas hablando también. ¿Qué me decías? Que en realidad, como usted me dijo, que voy a traer mejor a mis dos perritos. Se lo pone con diferente. Perfecto. Perfecto. Sí. Sí. Aquí pregunta la Ashley. Me gusta la izquierda, la fuente de los datos. ¿Lo tenemos que hacer ahora? Sí. La idea es que lo hagan ahora. Igual nos excedimos bastante en el tiempo, chiquillos, porque era larga la presentación. Pero, si ustedes requieren más tiempo, podemos dejar la próxima clase para que trabajen en esto también. Igual, la idea no es dejarles tarea para la casa, porque yo sé que tienen que responder en otras asignaturas también. Si ustedes quieren usar la actividad como un distractor, para que no estén aburridos, para zafarse un poco del celular o el computador, es súper bueno, y precisamente por eso se supone que nos conectamos menos tiempo, para que no estén todo el día conectados al computador. Lo pueden usar, chiquillos, y para que se distraigan en otro momento y lo pueden avanzar. Igual yo les puedo dar tiempo, la próxima semana la presentación no va a ser tan larga como la de hoy día. ¿Ya? La de hoy día era porque estaba nuevo. Pero, la idea es que trabajen en clase. Así es que, mira, ya son las 11, así es que nos vamos a desconectar para que ustedes puedan trabajar. Y la próxima clase, pueden presentar, o pueden seguir trabajando en la, en esto de hoy día. ¿Ya? Sí. Figura, forma real, forma recreada. ¿Ya? Así es que, van a tener igual tiempo porque la próxima clase va a ser más corta que la de hoy. ¿Ya? Así es que, espero que responda tu pregunta, Ashley. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, quiero saber, antes de desconectarnos, si hay alguna duda, si hay algún comentario que hacer. No, mis, yo no tengo ninguna duda. No, mis. Perfecto. Entonces, antes de desconectarnos, voy a ver quiénes están, y no se me vaya nadie. Agustina Gutiérrez, Josefa Gutiérrez, Cristóbal Barría, Constanza Contreras, Jonathan Labrada. ¿A quién no he nombrado? A la Ashley Luco, ¿cierto? A Amaro. A Giselle, no sé. Sí, Pimis. Y la Pegis. Y la Pegis. Y la Pegis. Amaro Barrientos. No, no, sí nos nombró, Cristóbal, el amado. ¿Qué, Mish? Josefa, ya está. ¿Qué, Mish? No, estoy pasando la lista, querido. Entonces, según yo, deberían haber siete personas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ocho mil? Recuerde que las mellis son dos. Sí, sí, por eso. Sí, ocho personas, sí, perdón. Las mellis. Las mellizas. Chiquillos, entonces, no habiendo más dudas ni comentarios, nos vamos a desconectar. Y cualquier cosa que necesiten, que me quieran decir o preguntar, me escriben al correo, ¿ya? Bueno, Mish. Chao. Listo. Un besito. Cuídense. Chao. Chao. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós. 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 Chao. Chao. Se está bien. Chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias.